Tengo un café del mercado tradicional para Logan. ¿Qué tipo de café es ese? Disculpe, ¿puedes darme un café en lugar de este payaso? Claro, hermano. Este sí es un café. De nada. ¡Quema, quema! Ah, este sí fue un buen café. Cada hipster de siempre. Ey, viejo, ¿me puedes llevar a casa? Mi esposa se llevó el auto. Sí, no hay problema, amigo. Estacioné por aquí. Muy bien. Móntate, viejo. ¿Sabes? Olvídalo. Tan solo voy a llamar a un Uber. ¿Un Uber? Con eso no ayudas al medio ambiente. ¿Sabes? Entre menos ruedas tengas, menos será el rastro de carbono. ¿Ok? Así que solo móntate. ¡Vamos! No estoy seguro. Cada capitero de siempre. Este es genio. Es el sonido de un Therese. No bromees, Luna. Si ya nadie más toca un Therese. ¿Qué es eso? Obviamente está tocando un gato, Duke. ¡Vamos! Ya, no puedo creer que no reconozcan el sonido de un gato cuando lo tocan. ¿Sabes qué? No lo reconoció al principio porque están acostumbrados a escuchar gatos viejos. Porque escuchar a los gatitos es mucho mejor. Totalmente. Buen punto, Duke. Buen punto. Gracias. Tengo una maestría en filosofía. ¡Oh, mi Dios! ¡Es tan perfecto! Oh, Dios mío. Es que no puedo. Me muero. ¿Él? Sí. Solo míralo. Definitivamente luce como si fuera mi tío. O sea, obvio, lo digo irónicamente. En serio, la ironía es tan jodidamente sexy que me mata. Estoy como muerta. Estoy tan muerta que ahora literalmente me haría una autopsia. Él viene. ¡Hola, chicas! Hola, tío Jude. ¿Se divierte? Sí. Espera. ¿No es irónicamente tu tío? ¡Ew! Mátame. Si quieres tocar algo con mi banjo. Aquí tiene su orgánico y no transgénico localmente cultivado tomoto. Cultivado en mi jardín. ¿Tomate? Tomoto. Estoy muy segura que se llama tomate. Ah, no. Eso es tomoto. Ok. ¡Rico! ¿Usas una composta de desechos para ayudar al medio ambiente? ¡Ew! ¡No! Soy libre de residuos. El único desecho que hago es mi excremento. Entonces tú composes de... De mi caca. ¡No! Sí, pero lo mismo. Me gustaba antes de que fuera cool. ¿Necesitas ayuda? No necesito de tu ayuda, viejo. De tu pobre calidad de sonido. ¿Quién escucha música en un teléfono, viejo? Eso no tiene alma. ¿Y quién usa zapatillas? ¿La mayoría de la gente? Ah, ok. ¿Sabías que los humanos naturalmente no usaban nada en sus pies? Así mantenemos el equilibrio. Ok, como sea. Perdedor. Me limpio mis lentes para ver en sepia. Es una linda silla. Tengo una igual. Pero es una original vintage de 1975. No una reproducción. ¿Ah, sí? Mira esto. Ese cepillo de dientes es de 1928. Mi ropa interior es de 1917. Un soldado murió en ella durante la Primera Guerra Mundial. El único dinero que cargo son solo billetes verdes que solo fueron emitidos hasta 1865 y no puedo gastarlos en cualquier lugar. Y yo solo viajo en caballo con carretas. ¿Oh, caballos? Eso es crueldad animal. Pero es muy vintage. Pero soy vegano. ¿Vintage, vegano o no? ¿Cuál es? No puedo elegir. ¡Oh, no! ¡Vintage, vegano! ¡Oh, Dios! No sé cuál te voy a elegir. ¡Ayuda! ¡Que alguien le dé brista al curativo! ¡Que alguien! ¡Suelta el brista al curativo! Cata Hipster de Siempre. Hey chicos, muchas gracias por ver. Hagan clic en el recuadro de la izquierda para ver detrás de cámaras y bloopers. Y también hagan clic en la derecha para ver cada ave de siempre. Bueno, yo por mientras haré cosas de Hipster, como sacarle fotos a mi Gin Tonic.